¡Hey, Lunay! Bienvenido a Oxígeno, ¿cómo estás? Gracias, contento. Aquí ya tú sabes, en casa, en la cuarentena, cocinando, grabando, tranquilo. Ay, qué bueno. ¿Cómo vives esta cuarentena? ¿Con quién estás en la casita? Mira, estoy solo. Estoy con mi hermano ahora mismo, pero la paso solo, esperando que se acabe ya para poder salir y compartir con la gente. Solo, solito. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas niñas no le quieren ir a hacer compañía? Sí, no, que me visito muchas, 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 muchas. A ver. La cuarentena me visitan. ¿Cómo, cómo? Cuando termine la cuarentena, que ahí me visitan. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo fue el momento que Lunay se dio cuenta o en qué momento se dio cuenta que tu vida era la música definitivamente? Claro, mira, yo empecé a través de las redes sociales, alrededor de los 14 años, 15 años, pues subiendo mis videos como cualquier otro joven, cualquier otro nuevo talento que quiere dejarle saber al mundo que está cantando. Y pues, en ese momento, pues seguí lanzando Freestyle y lanzó un Panda diferente. Eso es una versión de lo que era la canción de Panda de Designer, que la hizo también Farruko y el Mighty. Y pues yo decidí hacerla con un buen mensaje. Luego de, pues, haber sacado este Freestyle, pues, todo explotó, gracias a Dios. Y personas de la música, pues, empezaron a interesarse en mí, en mi talento, en lo que era Jeff Nier en aquel entonces. ¿Tú crees que, ajá, qué pena, qué pena, qué? No, 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 tranquila, dime. ¿Tú crees que esto que está pasando ahorita, lo de la cuarentena, y cuando pase, tu vida musical va a cambiar, o crees que va a seguir igual? Pues mira, con el favor de Dios, va a cambiar, pero de manera positiva, ¿no? No, creo que van a haber muchas oportunidades. Ok, la red se está como cortando. Luna, ¿y cómo te ves en 20 años? ¿En 20 años? Sí. Bien, pero en 20 años voy a tener casi, 30 y pico, casi 40, pues me veo bien establecido, bien establecido. Sí, no, me voy a ver joven, me voy a ver joven, me voy a ver joven. Miren, me notan los 40, o sí, no se me notan. ¿Tú tienes 40? No, no, no. No, tú tienes como 20 y pico, no, no. Ay, sí. Mira, me veo de verdad bien establecido, ayudando a nuevos talentos, ayudando a las personas que lo necesitan, que tienen quizás el mismo sueño que yo, no tan solo en la música, en un montón de cosas, y tú sabes, establecido. ¿Qué artista te inspira? Que tú digas, wow, este artista es increíble para mí, definitivamente siempre lo voy a recordar, o fue uno de los artistas que yo dije, esto es el camino que yo quiero tomar en la música. Claro, mira, yo me recuerdo cuando conocí a Darianchi, que lo tuve de frente y le dije, como fanático en aquel entonces, y todavía sigo siendo un gran fanático, le dije, pues yo no voy a parar de trabajar hasta poder grabar contigo. Ay. Y pues, tres años luego de eso, pues, me voy a soltar a Remix con Bad Bunny y Darianchi. Excelente. ¿Un lugar y un momento para componer? Un lugar y un momento para componer, creo que no hay ni lugar ni hora para lo que es la composición y para lo que es esa musa, pero si hablamos de un lugar específico, pues aquí en mi casita, en mi estudio, en mi seteo. No eres de los que dicen, necesito un espacio solo, en una finca, en la mitad del mar, nada de eso, donde le llegue la inspiración. Muchas veces es necesario, porque uno, eso es un tipo de vibra que te alimenta más la musa, pero yo a veces soy más espontáneo, como que donde quiera que esté, se me puede prender la musa y me da con escribir, con grabar, donde sea que esté. ¿Qué canción de reggaetón tú la pones y tú dices, no me canso de escucharla ni una, ni dos, ni tres, ni muchas veces? Solterra Remix. Y que no sea tuya, ay, míralo. No, yo estoy hablando de la mía y siempre voy a bajar por la mía, yo no me canso de escuchar Solterra Remix, y de otro colega, de otro artista. Puede ser cualquier género, no tiene que ser reggaetón, puede ser cualquier género. Puede ser cualquier género. Sí. Diantre. Es que lo que escucho es reggaetón, en realidad, creo que es un lugar de Daddy Yankee, tú hablas de Yankee, las viejas, las nuevas, las de Noel, las de Bach, las de todos los colegas, en verdad, soy fanático también. ¿Qué siente Lunay cuando hace un show, cuando se monta una tarima, cuando la gente le demuestra su cariño? Claro, mira, se siente de verdad bien, bien especial, no tengo ni palabras. Me recuerdo cuando, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar en Colombia, en España, en Chile, en muchos países de Latinoamérica, y el público es otra cosa, otra cosa, los fanáticos son otra cosa, de verdad, se ve el verdadero resultado de lo que uno trabaja en el estudio. Ok. Cosas que no comes, que tú dices, no, no corro nada al mundo. Yo no como ensaladas ni vegetales. No, ¿por qué? No, nada, 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 nada. Entonces, ¿usted de dónde saca ese cuerpo que tiene? Pues mira, mucha pizza, mucho hamburguesa, y como le estoy dando, me como un hamburguesa y le meto ahí, siempre chocs. Ah, bueno, es que es verdad, hay gente que se lo come y no le hace deporte. ¿Extrañas alguna cosita de tu niñez, amigos, personas? Pues mira, de mi niñez extraño, obviamente, tener esa vida, quizás, normal, de compartir con mis amigos, de estar más tiempo con ellos, con mi familia, como tal. Y muchos recuerdos de niño, pero no me quejo de la vida que estoy teniendo ahora, y gracias a Dios todo el éxito que tengo y que me espera. Bueno, antes de seguir hablando de ti y de venir a hablar de tu música, la vamos a poner un poquito más de temperatura a esto, ¿le parece? Vamos a reír. Perfecto. ¿Has jugado besar, hacerle rico y casarse o no? No lo he jugado. Bueno, entonces, vamos a hacer tres rondas. Es la siguiente, o sea, el juego es así, alguien que beses, alguien que le hagas rico y alguien con quien te cases. Yo te doy los tres nombres y tú escoges la acción, ¿listo? Vale, vale. Entonces, Rihanna, Becky G y Rosalía. Rihanna, Becky G y Rosalía. Sí. ¿La besas, le haces rico o te casas? Diantre. Ay, no estoy bien. La beso, la hago rico o me caso. Ajá. O me caso, estás así. O te casas, sí, cualquiera. Con Rihanna me caso. Sí. Con... ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? Becky G o Rosalía. Pero no, lo otro, lo otro. Lo beso, le hago rico y me caso. Entonces, con Rihanna te casas. ¿A quién le haces rico? A Becky. ¿Y a quién besas? A Rosalía. A beso a Rosalía. Y la última ronda. Fanática, prima y novia de un amigo. Fanática, prima... Y novia de un amigo. Ok. Con la fanática me puedo casar. Sí. Me puedo besar y lo que sea. Con... La novia de un amigo nada, porque eso es en Puerto Rico, como decimos, esos son códigos de hombre. Y eso es una... Esos son los que duelen. Sí, no. ¿Y la prima? Y la prima. Pues la prima es sangre, la prima es familia. La prima no se puede hacer nada. Y no dicen, pues, que entre primos más me arrimo. Dicen eso por ahí, pero... Eso dicen por acá. Yo no conocí una prima que tenga ese código. Está bien. ¿Cuál es el mayor vicio que tú tienes? Una manía que tú digas, ay, mis amigos, mi mamá, mi familia, mi hermano me dicen, ya, quieto, pare. Un vicio. Como una manía. Como un vicio. Yo no me estoy quieto, yo no me estoy quieto. Yo por lo menos, tú me ves aquí tranquilito, pero yo soy alguien sumamente activo. Yo soy alguien que le gusta estar siempre energético. Vamos para aquí, vamos para allá. Ya, terminamos de hacer esto, pues, vamos a hacer esta cosa. Y soy así y me dicen, mira, pero muchacho, estate quieto y descansa. No me gusta dormir mucho. Tranquilo, tranquilo. Ok, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Que tú digas, con esto puedo cambiar muchísimas cosas. Conocer y leer las intenciones de una persona antes de que se acerque a mí. ¿Y si, por ejemplo, es la novia, entonces usted no se deja sorprender? Ay, no. Bueno, pues, si es con la novia, pues, me quito ese superpoder para, no, obviamente, tener... ¿Qué comes, niente? Pero, por ejemplo, otras personas que quieran hacer, pues, negocio o algo, pues, yo leo sus intenciones y conozco sus pensamientos y sé si son de corazón o no. ¿Tienes una combinación de comida rara que solo tú la comas o que tú digas, nadie se come esto, pero yo me lo disfruto? Bueno, en Puerto Rico yo me disfruto, lo más que me disfruto acá, una de las más cosas que me disfruto son las tripletas. ¿Sabes qué es una tripletas? ¿Sabes qué es una tripletas? ¿Tripletas qué? La tripletas es el pan, pan sobao. Tiene que ser un pan sobao la tripletas. Tiene que tener jamón, tiene que tener bistec, tiene que tener pechuga, tiene que tener mayo quechu. Bueno, es una mezcla bien loca, acá nosotros en Puerto Rico sabemos lo que es y eso es a lo que le damos bien duro después de lo que son los jangueos y de cualquier tipo de evento tarde en la noche. Ok, tu álbum ha estado en los puestos tops de los Billboard y de muchas cosas. ¿Cómo te sientes con eso? Cuando tú trabajas, obviamente sabemos que le metes todo el amor y toda la pasión, pero cuando se ven esos resultados y tus canciones y tu álbum, ¿está en esos lugares tan importantes que sientes? Mira, siento de verdad que algo me dice que estamos haciendo el trabajo correcto porque para eso es que nos sacrificamos tanto a nosotros los artistas para ver el resultado, no tan solo a través de los números, sino a través de los shows, de cómo las personas cantan tus canciones, de cómo se viven por ti como fanáticos. Y creo que me siento honrado y han decidido por eso. Ok, ¿has jugado la verdad o se atreve? No la he jugado, otro jueguito más, vamos allá. Otro jueguito, vamos a jugar otro jueguito. Bueno, ¿la verdad o se atreves? La verdad, una pregunta yo te haga. Y te atreves una de las pruebas que te pongamos, listo, fácil, son sencillas. Vale. Listo, ¿la verdad o se atreve? ¿Con qué empieza? Vamos con la verdad. Con la verdad, listo. ¿Le has puesto los cuernos a alguna novia? No. No, se ha portado bien. Me ha portado bien. Me ha portado bien. Bueno, ¿se va a atrever o de nuevo la verdad? Me atrevo, me atrevo. Bueno, nos vas a cantar el pedacito de una de tus canciones. Claro. Vale, va. ¿Ahora mismo? Sí, claro. ¿Qué tal soltera está de moda? Por eso ella no se enamora. Que estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Y, baby, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en el lap del party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Loca que empezamos, nos matamos en el motel. ¡Epa, bien! Luna, ¿y la verdad o se atreve? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Si tu novia... ¿Tienes novia o estás soltero? Estoy soltero. Estar soltero. Si tu novia, digamos, pongámoslo hipotéticamente, odiara a tu mejor amiga, ¿a quién dejarías? ¿A la novia o a la amiga? Depende de quién haya llegado primero. Yo creo que, pues si mi madora amiga llegó primero, pues no dejaría, sino trataría de solucionar el problema para que arreglen, porque yo las quiero a las dos, ¿me entiendes? Que no quiero, quizás, perder a las dos, las quiero. No quiero perder a ninguna de las dos, porque son importantes en la vida de uno. Así que, yo las pongo a arreglar y les digo qué pasó, cuál es el problema. A ver, para aquí se solucionó. ¿Se van las dos o se quedan las dos? ¿Sí o qué? Exacto. Bueno, ¿nos vamos a atrever? Luna, ¿y se atreve a mostrarle su closet a todas las seguidoras que lo están viendo en este momento? A ver. Para mi closet. No lo voy a mostrar completo, porque quiero hacer... Ay, qué guay. Voy a hacer una cosa para el closet, pero, pero... Voy a mostrarle un pedacito, un pedacito, un pedacito. Listo, el más ordenado, pues, el más ordenado. Un pedacito, un pedacito, estoy aquí. Ay, pero juicioso, mira. Veo organizadito. No voy a enseñar otro, porque lo quiero guardar para algo especial que estoy haciendo para mis fanáticos, pero... Está perfecto, está perfecto eso. Bueno, eh... Adiós, y mira quién se me metió aquí. Mira, mira, mira. A ver. Ay, qué hizo tan lindo. Esa es Lulú, ¿verdad? Esa es Lulú, esa es Lulú. ¿Por qué la pusiste Lulú? ¿Por Lunay? Pues, mira, por Lunay. Por Lunay, por Lunay. Ok. Hablando de Lunay, ¿de dónde sale tu nombre? Pues, ¿tu nombre artístico? Mira, mi nombre artístico, en realidad, fue... Fíjate, yo me acuerdo, estaba con Chris en el carro, con Chris Jedi, y estábamos a dos días de lanzar mi primera canción, pero, ¿qué pasa? Que no tenía el nombre artístico como tal. Entonces, ¿cuándo cantabas, cómo lo hacías? ¿Cómo te hacías llamar? Cuando cantaba, no tiraba mi nombre, que no tenía, en realidad no tenía. Ok. Y tuvimos que pensar y nos gustó, seguimos buscando, jugando con palabras, jugando con letras, y nos gustó cómo se escuchó Lunay. Estaba inquieta, hermano. Como se escuchaba a Lunay, pues, dijimos, pues, vamos a darle un día de prueba, vamos a pensar en otro, pero yo creo que este es el candidato al que sea tu nombre oficial, y así fue. ¿Pero lo pusiste a prueba con tus amigos o tú decidiste que ese era? No, yo pregunté, yo pregunté, y a todo el mundo le encantaba, y yo, pues, encima, dale Lunay. Claro, algo cortico, apenas es. ¿Un artista con el que vos soñás trabajar que todavía no has tenido la oportunidad? Pues, mira, quiero trabajar en lo americano con Drake. Yo quiero hacer un palo con Drake. Ok. ¿Algún mensaje, de pronto, para todas las personas, o, digamos, a estos artistas que están comenzando, que a veces saben que el trabajo no es duro, que hay que tener disciplina, algo que los inspire de parte tuya? Claro, mira, que nunca se rindan, que para lograr lo que uno quiere en la vida no hay edad. Yo soy un chamaquito, yo soy un niño de 19 años que está cumpliendo todos sus sueños, sin barrera, con Dios en el corazón. Así que, que después que tengas a Dios en el corazón, primero que todo viene por añadidura. Bueno, pues, nada, saluda a todos los oyentes de Oxígeno que te están viendo. Queremos agradecerte a ti, pues, por regalarle tu talento a este género urbano que amamos, que adoramos, del que comemos mucho, que nos apasiona a todos. Y, pues, ellos siempre, aquí todos los oyentes de Oxígeno están pendientes de ti, de todo lo que hacemos contigo. Te siguen, te quieren mucho, aceptan muy bien tu música. Y, bueno, pues, un mensaje de parte tuya sería un muy buen regalo y, sobre todo, en esta cuarentena que hay que tener tanta calma. Claro, mira, los oyentes de Oxígeno, que los amo mucho, que pronto voy a estar por Colombia. Eso es antes de que se acabe este año con el favor de Dios, si no es el año 2021. Y que le dejemos todo en las manos a Dios, que esto yo sé que se va pronto y que vamos a poder compartir nosotros los artistas con todos los fanáticos de no tan solo Colombia, del mundo entero. Ok, bueno, cuídate mucho, muchas bendiciones. Y, bueno, por aquí estaremos esperando tu música, ¿vale? Gracias, mi amor, te cuidas. Bendiciones. Yo también. Chao.